Hola amigos, soy Seymaster, que un nuevo vídeo. Si os no me queda bienvenido, si no, también. Nos vamos aquí con Minecraft, la serie más rara y loca del mundo. Lo más loca y rara. Epa, este es el efecto, como digo yo, súper drogado. Qué raro es esto, me está envadeando. Tercer objetivo, conseguir... Me está dando algo, comida y un horno. Espero que no os mareeis, chicos. No, aquí no. En serio, espero que no os estéis mareando. Si os estáis mareando no hay falta que veáis este vídeo, la verdad. Yo tampoco lo vería, si me mareo. Está tranquila, mierda. Sí, comida. Ahora deberíamos buscar carbón. Para poder cocinar nuestra comida. Anda, hierro. Entonces ya sabemos dónde tenemos hierro para el próximo objetivo. Que será un pico de hierro. Todo esto es carbón. Vale. Perfecto. Me gustaría hablaros también de todo el que ya esté atento. O sea, bueno. A ver si hace un tiempo ya de la Copa Bat-Engine. No oficial, por supuesto. Que yo hice con algunos amigos. Youtubers. Y me gustaría hablar de que hay bastante descalificados. Debido a que no pueden asistir. O porque no quieren asistir directamente. Cristian de la Roja. Ha sido salificado por que no quiera participar. Dice que para lo que va a hacer. A mí me da igual. Como si pierden 3 segundos, la verdad. Yo creo que ya que participara, pues... Porque sí, simplemente. Luego, al desgenaro. Está en Mallorca. No puede participar en el concurso, por lo tanto. Y en factor X. No conseguí contratar con él. Y ya se ha pasado el plazo. Por lo tanto, se ha descalificado también. Bueno, pues ya tenemos casi toda la comida. En cuanto salgas de filete, habremos cumplido el objetivo. Perfecto. Uy, va. Vuelve aquí. Eso es. Objetivo cumplido, chicos. Y mira, está anocheciendo. Vuelve. Vuelve. La luna y el sol. La luna y el sol. Uy, mareados un rato. Venga, amigos. Hasta luego. Adiós.